En mi comunidad no hay centro de salud, todas, todas, todas tienen su parto en casa, todas. No hay madre que no importa por su hijo. Es sobre hacer lo mejor que podemos hacer, que significa dignificar condiciones para todos. El impacto de las parteras es impresionante. Son un vínculo más afectivo que los doctores. Cualquier cosa me avisan. Una partera nada más es una guía. El cuerpo de la mujer sabe lo que hace. La meta principal de casa es tener acciones que impacten en la salud y en la educación de la gente. Vivo en una comunidad donde la mayoría de jóvenes no estudian porque realmente en el propio país no tienes nada de oportunidad. Pero siempre me llamó la atención medicina y me enteré de esta escuela. Estoy fascinada con la carrera. Es muy humanista. Una mujer comparte lo que siente otra mujer. Nos entendemos porque somos mujeres. Que se me ha llegado la oportunidad de estar aquí. Tuve residencia. Y el apoyo necesario para poder estar estos tres años acá. Siento que habría otra opción o otra oportunidad para las chicas de área rural. Seguirían estudiando. No tendrían necesidad de casarse. Por ejemplo, a los 16 años ya con dos hijos. Y sí, quiero regresar de área rural. Porque hay mucha necesidad de que haya alguien capacitado para que atiende a esas mujeres. En el caso de ellas, por ejemplo, ella no tiene anemia. O sea, ella tiene 14 de hemoglobina. Me enteré de la escuela de partería y ya me fui a estudiar partería en casa. Como graduada de casa, o sea, sí, esa es la finalidad, esa es la meta. Capacitar a más gente. Realmente, pues estar aquí es difícil. Tenemos problemas de contaminación de agua con plomo y arsénico. Por ejemplo, en los partos, dos de cinco van a tener complicación. La escuela de casa es realmente buena porque te preparan en todos los niveles. O sea, desde trabajar en comunidades, en áreas rurales. Bueno, tu fecha probable es para el 22 de julio. Pero puede ser dos semanas antes o dos después. Entonces, como ya este es tu séptimo hijo, probablemente sea antes. Importa tener parteras aquí porque un médico graduado no se va a venir a un pueblo como este. Como partera, estoy ayudando al pueblo, a la comunidad. Tienes que ser partera, tienes que ser madre, tienes que ser hija, tienes que ser amiga, tienes que hacer ahora sí que de todo. Si voy o si me hablan a un parto, no le puedo decir no. Porque conmigo o sin mí, ella va a dar a luz. Gracias. Cuídate. ¿Qué es casa? Es la única alternativa para muchas personas de entrar en contacto con información sobre salud, alternativas de educación que ninguna otra organización e institución puede dar. Casa sí nos ayuda a empoderarnos de nosotras mismas. Entonces, es la necesidad de aprender algo, ¿no? Porque alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que. Creo que en muchas comunidades eso es lo que hace falta, que les den una oportunidad a las mujeres. ¿Qué haría casa si tuviera más fondos? ¿Iríamos a más comunidades? Podríamos tener más parteras profesionales que fueran a comunidades más alejadas, en Chiapas, en Oaxaca, que pudieran ir a otros países también. El trabajo a veces es muy complicado, pero cuando uno ve el impacto en las personas, no puedo más que decir, hay que seguir. Y hay que seguir haciéndolo y buscando cómo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!